Bueno, yo recuerdo al comandante como un estratega, un estratega y un hombre de una gran capacidad humana. Él, a través de las misiones y grandes misiones, buscó la protección integral del pueblo venezolano y restablecer el bienestar social de nuestro pueblo. Primeramente, visibilizando de manera organizada al adulto y la adulta mayor, dándole a saber al pueblo venezolano de que hay una edad maravillosa, una edad que es importante, una edad que debe ser participativa, que ha sido visibilizada por nuestro comandante y que debemos darle continuidad a estos programas para que el adulto y la adulta mayor se sienta útil, se sienta incluido, se sienta atendido, porque dentro de la protección social está justamente la protección integral a la adulta mayor. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía.